La obra civil del municipio de Santiago de Cali con el Secretario de Educación de la Juvena de Caizó y Cuero está parada hace cinco meses y los niños están en vacaciones y no van a tener todavía el colegio o el Instituto Educativo de Juvena de Caizó y Cuero. Como ustedes pueden observar en el video, lo vamos a acercar un poco más para que se vaya viendo realmente esta obra como está. No hay gente trabajando, no hay gente haciendo absolutamente nada y es una obra parada por el municipio con una cantidad de niños que se quedan pues sin su educación. La Juvena de Caizó y Cuero parada y es una protesta contra la alcaldía de Santiago de Cali la General de Educación que no está haciendo absolutamente nada para terminar esta obra que está solamente en el 10% y posiblemente otro año lectivo más los niños tienen que ir a otras escuelas, a otros colegios y moverse de la comuna para poder terminar sus estudios.